Este es el centro de gestión de tráfico que opera sobre toda la zona centro de la península y que además es el coordinador de todos los centros de gestión de tráfico que tiene la DGT en España. Una operación especial como Semana Santa se inicia con bastantes meses de antelación. Aquí se hacen dos tipos de tarea en el propio centro ya ligados a lo que es la movilidad. Por una parte lo que es el control y la gestión del tráfico en una carretera, una cuenca de carreteras concreta que es lo que se realiza en las zonas de los laterales. Una serie de sensores, los más habituales por su extensión o su número son estos, habitualmente se llaman espiras. Y esos sensores permiten conocer en cada momento cuántos vehículos están pasando, cuál es la velocidad del flujo de vehículos, cuál es su longitud, es decir, son vehículos largos o cortos. Además hay a lo largo de las carreteras también una serie de sensores como aquellos que nos permiten conocer cuál es la meteorología en la zona también en tiempo presente. En cada momento viendo cómo está el estado de la circulación, lo que podemos hacer es darle información a los conductores de las medidas que debe adoptar para, por una parte, garantizar su propia seguridad y la del resto de los usuarios de la carretera y por otra parte para hacer que su viaje sea más cómodo. Y eso lo hacemos a través de los paneles de mensaje variable que, bueno, pues son conocidos, ahí tenéis uno. ¿Podemos encenderlo, por favor, si eres tan amable? Hay una persona que está controlando lo que es el busbao en toda su longitud y dedicada exclusivamente a esa instalación. Vamos a hacer un viaje virtual desde Moncloa hasta el final en la zona del busbao. Por el busbao pueden circular autobuses en este tramo que es solamente de un carril, autobuses y motocicletas y en el resto son autobuses, vehículos con dos o más ocupantes y motocicletas. Toda la gestión de la apertura y el cierre se hace desde aquí, el cambio de sentido, etc. Otra cosa es toda la labor de coordinación de la información que se facilita a los usuarios por diferentes medios. Aquí está todo lo que es la zona de control del responsable de la sala. Aparte de tener una idea de lo que está pasando en toda España y no solo en Madrid, aquí hay también la conexión, como veis, ahí el terminal del 112 para facilitar esa interconexión y ese contacto permanente con los responsables de los servicios de emergencia. Aquí tienes todos los elementos que seguramente son voces que habréis oído más de una vez. Buenos días, van a encontrarse con algunas dificultades en la salida de Madrid por la A1, por la carretera de Burgos, debido a las obras que se están realizando en la zona de La Cabrera y en Buitrago de Lozoya. Tenemos retenciones debido a otras obras en la A2, en la cartera de Barcelona, en la altura de Torrejón de Ardoz en sentido Madrid. Son los compañeros de radiotráfico con los que habitualmente habréis escuchado por la radio. Mañana de 7 a 8 se han hecho hoy 67 conexiones en todo tipo de emisoras de radio, desde Intereconomía, Onda Cero, Radio Nacional, la SER, la COPE, y dando información de qué es lo que está pasando en las carreteras, de cuáles son los problemas que un conductor puede encontrarse cuando transita por ellas y qué medidas debe adoptar para garantizar su seguridad o qué alternativas tiene para evitar ese problema de tráfico que puede encontrarse. A partir del mes de octubre-noviembre, cuando se publica ese calendario nacional de festividades, se establece cuáles van a ser las operaciones especiales del año siguiente, tanto las de ámbito nacional como las de ámbito regional. ¡Gracias por ver el final!